¡Largaron el premio Origen Romano! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista. El 9 saca tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 7. La tercera ubicación se viene arrimando a los puestos vanguardia del 8, más atrás vienen corriendo en línea el 2, el 3 y el 4. A tres largos de estas se desempeñan el 1 y el 11, cierra la marcha no lejos el 5. Descontados los primeros metros de la prueba, comanda las acciones, abierta al 9. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 8. La tercera ubicación se viene quedando por dentro del 7. Cuarta ubicación para el 4, quinta por dentro para el 2. Las participantes de la cuarta carrera premio Origen Romano vuelcan el codo, hacen su ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de carrera, siempre el 9, marcando el camino. Estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 8. La tercera ubicación viene corriendo el 7 y viene atropellando abierta el larga carga, el 2 en línea con el 4. Últimos 150 metros de carrera, siempre el 9 en la delantera. La estira dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2 y el 4 que se lanzan rápidamente. Busca la puntera, pocos metros para el disco. Uniendo extremos de punta a punta, se impone el 9. Tira apreciable ventaja sobre el 2 a la tercera ubicación. Corre el 4 y cruzaron el disco. Corre el 4 y cruzaron el disco. Corre el 4 y cruzaron el disco.